TELEPIZZA TELEPIZZA Sí, está claro que al final lo importante era seguir en esta línea de no perder fuera de casa en un campo difícil y nos viene muy bien porque al final el siguiente partido es un partido muy complicado en un campo muy difícil y yo creo que el sumar era muy positivo ayer. Sí, está claro que a medida como ha ido el año está claro que a día de hoy la salvación la tenemos más a mano y entonces tenemos que mirar objetivos europeos pero bueno hay que ser realistas y nuestra única idea tiene que ser ahora ir mejorando, ir día a día dando esos pasitos de adelante y que ojalá al final de temporada tengamos ciertas opciones. Bueno, la verdad que las piernas me respondieron bien, a nivel físico me encontré bien y como te digo fue un partido muy trabajado en el que mis sensaciones pueden ser positivas y la verdad que hay que mirar con optimismo. Hombre, está claro que en un campo como este estamos hablando del actual campeón de liga creo que es un rival muy difícil, muy difícil de jugarles, muy difícil de ganarles, muy competitivo y está claro que para conseguir incluso puntuar tendremos que hacer un partido excepcional porque ahí los errores no se perdonan. Sí, está claro que creo que ayer fuimos competitivos, fue un partido muy trabajado en el que el equipo estuvo compacto, defendió bien, estuvo unido pero creo que en el Calderón incluso si queremos simplemente puntuar tendremos que ser mucho más competitivos, mucho más compactos y no cometer ningún error que creo que en un campo así no perdonan.